Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que en una situación tan difícil por la que estamos viviendo, el trabajar al respecto sobre las emociones nos va a ayudar mucho. ¿Y saben por qué? Porque el trabajar todo tipo de emociones nos ayuda a nuestro autoconocimiento, nos mejora el rendimiento escolar y sobre todo favorece el desarrollo personal. Ahora, quiero enseñarles estas paletitas de emociones. Poco a poco vamos a ir trabajando y van a ir descubriendo qué personajes son. Claro, esta carita o esta emoción está reflejando que está jugando, ¿verdad? Está jugando y está sacando, ¿qué cosa? La lengua. A ver todos, a sacar la lengua. Muy bien, perfecto. Ustedes lo han hecho mejor que yo. Tenemos nuestra primera emoción. A ver, ¿quién adivina qué tipo de emoción es esta carita? ¿Qué emoción es? ¡Molesto! ¡Estoy molesto! Claro que sí, esta es una emoción. ¡Estoy molesto! A ver, ustedes pongan su carita de molesto. Muy bien. A ver, ¿quién descubre qué emoción es esta? Sí, esta es una emoción de tranquilidad, ¿verdad? De estar contento, de estar en paz. Es una emoción tranquila, la que debemos tener siempre nosotros. A ver todos. Muy bien. Y esta emoción, ¿qué nos indica? ¿Cuál? ¿Qué han dicho? Es una emoción de preocupación. Cuando algo nos preocupa, estamos pensando y pensando y pensando y estamos muy preocupados. ¿Habré hecho bien la tarea? ¿Me habré portado bien? ¿Mi mamá estará molesta? Es una expresión de preocupación. Y esta, ¿qué opinan? Esta es una emoción de mucha felicidad. Y aunque no lo crean, se está riendo. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos a reírte? Hay que reírnos, hay que reírnos. Hay que reírnos. Y esta emoción, ¿qué nos indica? Está muy triste, ¿verdad? Que algo salió mal. Y nos sentimos muy tristes. Muy, muy, pero muy triste. A ver, todos ponemos la carita de tristeza. Muy triste. Muy bien. Entonces, ¿qué emoción es la que sienten ahora? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Esa? ¡Claro! ¡De felicidad! Porque tenemos que ser personas felices. ¿Y saben por qué? El trabajar con las emociones también nos ayuda a favorecer nuestro bienestar psicológico. Nos ayuda a estar bien con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. También reduce la ansiedad, ¿ya? Falta de preocupación. Ya no tenemos por qué tener tanta preocupación. Y sobre todo, nos ayuda a superar la depresión. Así que, los invito a todos a trabajar con las emociones. Con las emociones. Hay que trabajar con las emociones. Y para eso, a ver, hay que jugar un rato. Siempre es bueno jugar. A ver, nos ponemos ahí. ¡Muy bien! Y yo estoy feliz. ¡Muy bien! ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos!